Buenas, buenas cabros, ¿cómo están? Hoy día les traigo una pequeña ayuda a todos los jugadores nuevos que están volviendo a Navifield Así que vamos a hacer varios videitos, más o menos cortos, no sé la verdad Porque anda mucha gente con dudas y principalmente perdida porque ya no sabe qué hacer Bueno, para entrar primero en Navifield Como siempre vamos a buscar Navifield Y nos va a aparecer esto Nos va a aparecer que ahora hay un Navifield en Steam Sigue la vieja página de Navifield Y bueno, lo demás para abajo ¿Qué pasa? Que vamos a entrar en la Steam, no lo tenía planeado pero igual Vamos a abrir los dos Navifield.com y el Navifield de Steam ¿Qué pasa? Que el soporte de Navifield en Steam es malísimo De hecho Mucha gente en su momento se quejó porque ya nadie lo ocupa De que realmente era muy malo el soporte Difícil de instalarlo y un montón de cosas Bueno, la gente que lo recomienda claramente es la gente que ya jugó tiempo atrás Entonces jura que esto sigue siendo igual pero les tengo una advertencia Si ustedes descargan el Navifield por Steam las cuentas viejas no las pueden ocupar acá Así que ojo con eso y como esto está enfocado a jugadores que están volviendo y probablemente quieran jugar con su cuenta Este Navifield de Steam descartado Por ende vamos a seguir a Navifield.com Aquí ya empezamos con la primera cosa que nos puede complicar la vida ¿Qué pasó con la página de Navifield? Bueno Si se fijan acá arriba a la derecha Hay dos botones Download Game y Enter Site Aquí es súper sencillo Van a Enter Site Y Traen la vieja página de Navifield La de siempre Como ven aquí da la opción para loguearse con las dos cuentas Y aquí queda claro que las cuentas viejas no te sirven en Steam porque necesitas dos login diferentes Y Nos vamos a loguear Tengo la mía guardada aquí Ah no, no la tengo guardada Vamos a iniciar acá Como ven Esta página dejó de tener soporte estadounidense hace rato Acá arriba en la url dice que no es seguro Es wea del McAfee Programa de mierda que tengo instalado así que no se preocupen Si bien es cierto Sigue siendo más o menos lo mismo Hay Algunos cambios que Molestan Bueno ¿Se pueden loguear con su página o no? Da lo mismo ¿Por qué? Porque acá viene ya el asunto Turculento Turculento Complicado Esta página técnicamente solamente sirve para comprar Vascos y marinos y cosas Ya no hay soporte en esta página El foro está muy muy ya abandonado Y Las cosas importantes como ponerle plata al juego O como Canjear tus capecoines en oro Cosa que vamos a explicar más adelante Todo eso te va a redireccionar una página china Así que no se molesten acá Esta página es como una interfaz para comprar al final Y para ver La información de los barcos Como pueden ver acá donde aparece mi nick y mi imagen y todo Hay cosas raras Para empezar no están los bolivos Así que ojo ahí Los jugadores que tengan cuentas activas probablemente tengan Una cantidad considerable de capecoines ¿Qué son los capecoines? Es la moneda Actual que tiene el juego al momento de recargar Dinero ¿Qué pasa? Que el capecoines se ocupa para comprar Buques especiales Que también los vamos a explicar después Concentremos en allá primero Y Si necesitas marino y otras cosas Lo puedes convertir en oro Las medallas siguen siendo el mismo sistema de siempre Eso sí se ha mantenido Y el capscore es una weá Que los chinos metieron técnicamente Para burlarse en la cara de todos nosotros Porque no sirve para ni una weá Ni va a ganar bosteo Nada Bien Vamos a ir a Acá Hay una nueva pestañita Antes eran 5 Ahora hay una sexta Que se llama activación O activación ¿Qué pasa? Que Bueno Las que dicen activar nuevas cuentas Esas creo que son para Steam Nunca me metí Pero esta es la que nos importa All Acun Active Esto nos va a direccionar a Acá ¿Qué pasa acá? Bueno Es sencillo Acá te explican como 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 se llama Como activar tu cuenta Pero como lo voy a hacer yo No es necesario ver eso Así que Vamos a ir a este enlace de acá Que este enlace es más conocido como La página china de Nike Esta se podría decir que es la americana Y esta es la china Bien Como lo va a direccionar Directo a A esta pestaña Porque aquí hay varias ¿Ven? Y aquí se da Con la activación Es sencillo Para esto ustedes tienen que Preferiblemente Lo guiarse Los datos siguen siendo los mismos Para entrar a las páginas web Ojo Pero al momento de entrar al juego Si ustedes no tienen activa su cuenta El juego no los va a dejar entrar Y Para la gente que no se acuerde De su password Es un poco difícil Recuperar la La cuenta Por ejemplo Vamos a hacer nosotros El intento Yo por suerte me acordaba Pero solo la pueden recuperar Con su email Así que eso es importante Que se acuerden de su email Y acá es donde está El asunto Es bastante simple en realidad Pero a lo mejor Porque yo sé que al entrar Por primera vez acá Te va a salir la página en chino Acá arriba Está la opción en chino En inglés O no sé qué idioma es Y es sencillo Para los jugadores que tienen Varias cuentas Importante Ustedes colocan su cuenta Todo Su 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 contraseña Y a la hora de colocar el teléfono El teléfono siempre se va a vincular Solamente a una cuenta Los jugadores que tengan una o más Lamentablemente van a necesitar Un número de celular Distinto Si tienen Tres cuentas Tres números de celular Distinto Así que Ojo ahí Para la gente que tenga Más de una cuenta Preferiblemente activen Si tienen varias cuentas Y se acuerdan Más o menos Las cosas que tenían Por mientras Activen la mejor Porque En realidad Con todo lo que tienen Guardado Les va a bastar Y sobrar Nuestras cuentas Al final va a ser Un poco contraproducente Concéntrense en una Por lo menos Al inicio Bien Vamos a activar nuestra cuenta Ya Tomemos como ejemplo Que yo ya puse mi número Y todo aquí Y nos vamos a ir a Acá A foro Usted al entrar En esta Perdón Ay me equivoqué Bien Bueno Usted al entrar acá Casi siempre Creo que les aparece Esta pestaña Si Esta pestaña Le aparece Bueno Da lo mismo La pestaña Que le aparezca El punto es que Acá hay varias cositas Que la página Son medias complicadas Porque A pesar de nosotros Seleccionar El idioma En inglés Sigue estando en chino Como estos mensajes Bueno Esto es sencillo Estas son cosas Son como misiones Que tiene el foro En sí El foro chino Pero que te dan Puro capas corioso No sirve para nada Yo aquí Ya tengo Completada Unas Que hay Unas Que son Bastante Útiles Esta creo Que fue Esta Que era La única Que por ahora Te dan Capscore Que sea Capcoin Esta creo Que estuvo Solamente Por un tiempo Como por Tres días Por una función Que se implementó En la página Que la vamos A ver Después Pero eso Esta parte Del foro Es como media Inútil Taz Macrobar Salvo que Nosotros En el En el Clash Digamos Que estén Regalando Capcoin Es necesario Meter Aquí está La recarga De Capcoin Que es la moneda Actual Del juego Y Aquí te salen Los precios 10 Capcoin Por 1,4 O sea 1,47 Dólares Esto de acá Es Lo que mucha gente No entiende El RMB Es una Digamos Denominemoslo Una moneda Que solo Se otorga Al momento De comprar Con dinero Efectivo Entonces Que se compra Con eso Se compran Los BB7 Si Ahora hay BB7 Para la gente Que a lo mejor Está viendo este video No sabe Realmente es nuevo Realmente es viejo Y va a entrar a su cuenta Hay BB7 Es que pasa Con los BB7 Son Barcos Que Se implementaron Hace Aproximadamente Año y medio Que vienen a ser Un Un intento De prolongar La vida útil Del juego Más aproximado Y que La verdad es que Ha tenido Su controversia Pero más que nada Por la obtención Porque la idea En si es buena Pero se ha convertido Bastante Big to win Al juego Gracias a eso Vamos a ir acá A los Estadounidenses Y acá tenemos El Connecticut El BB7 BB7 Estadounidense Como pueden ver Aquí Tiene calibre De 906 Una barbaridad Si porque Ese es el calibre Bueno Es lo que aguanta Pero Tiene ese Es la La cantidad De espacio Que tiene En cada Montura Para las torretas Pero Casi siempre Ocupa Como 800 Pero el calibre Alto Que pasa Que también Como están los BB7 También están los CB7 Y acá En Estados Unidos Tenemos El Franklin Franklin De Roosevelt Que también Para los jugadores De CB Los CB7 Son una barbaridad Puedes sacar Escuadrones Como de 15 No me acuerdo La verdad No soy jugador De CB Pero Una monstruosidad Y aquí Una mirada Rápida El Queen Mother CB7 Inglés Bueno Esto está en la página Así que lo pueden ver Ustedes Ustedes Mismos ¿Me entienden? El King George Sector Este Este es una bestia Es un maldito Bunker En el agua Mira un nuevo Un nuevo CB Este no lo había visto Está bonito Bueno Como pueden ver La cantidad de barcos De evento Y premium Ha crecido considerablemente Antes teníamos El Tiger El Furious El Dunkerque Y el Implacable Y El Dragnaut Obviamente Acá sale el Esmeral Igual El Esmeral Se te bloquea Automáticamente De llegar a nivel 26 30 Dependiendo La nación Acá ya se pone Un poco más Ya La cosa truculenta Pero Principalmente Esta es la idea Que la traía Ya el grupo Desarrollador Americano Que ya después La tomaron La siguieron los chinos El Resolution El Vectorius Son barcos Que todavía Con el manejo Americano Del juego Se estaban Desarrollando Aproximadamente Al 2015 Así que Eso Yo le estoy dando Así como Un pequeño Resumen De lo que ha pasado Porque mucha gente Que dejó de jugar Periodo 2010 2013 De ahí Mucha gente Se perdió Para ponerlo Simplemente En contexto Y Bueno Cosas nuevas Que tengamos Bueno La Nación China Como no podía faltar Que Bueno Acá simplemente Aparece uno El Tianning Pero Ya hay un CD Por ahí Unas cosas Media raras Que Lamentablemente Dicen las malas lenguas Que Esta nación Va a ser La La más dominante Por el simple hecho De que es China Lo cual a mi me parece Una total idiotez Pero ojalá no se hace Y Y los rusos Que No Perdón Los italianos Que fue la última nación Bajo el mando americano Del juego Que se Se incorporó al juego Un pequeño resumen De la nación Ágil Y con un Un grado Súper Letal Es Si no me equivoco La nación Es la nación Del grado 30 35 Todas las otras naciones Le aumentaron el rango La gente que jugaba Con QB Con victorias Sabrá que Antes tenía Grado 30 Hace bastante tiempo Se lo subieron a 40 La única nación Como que un grado 30 Y 35 En buque alto BV6 Y BV7 Es la italiana Así que tiene ahí Una característica Bastante especial Es la nación Con menos Rango En los BV6 Pero es de las más rápidas Y de las que más rápido Disparan Y de las que Por el ángulo más rápido Llega la bala Entonces son barcos Como medio ruchero Entonces Hay para que Para que vayan Tomando en consideración Aquí tenemos El Progetto 41 BV6 La Italia Que es el BV7 Los BV7 Son Prácticamente BV6 Con otros color La mayoría El único Que más o menos Por ahí Viene siendo distinto Es el alemán Que es el Se me dan los nombres Son tantas huevas Que se me dan los nombres Disculpen Es el Admiral Cheer Que aún así Tiene bastante El Kaiser Pero No sé Tiene una cosita Media Diferente Y bueno Barcos Bueno Cabe aclarar Que los BV7 Como dije anteriormente Son los Barcos Que se pueden comprar Con la moneda RBM Con los KP coin Y con el Con el oro Uno puede adquirir Los BV6 Y los BV6 Y medio ¿Cuáles vendrían siendo Los BV6 Y medio? Bueno En los alemanes Particularmente Pasó un caso Raro Que tenemos Aquí Bueno Esto Tengan cuidado Porque está mal escrito Acá Dice J44 Lea el 125 En realidad 120 Pasa que Por ejemplo Hay barcos De nivel 120 Como el Koenig Albert Que Son BV6 Y algunos Son La manera Rápida De tener Un BV6 Me explico Todavía sigue Estando la norma De que para Comprar un BV6 Tengas que tener 50 millones De crédito Y 25 De Punto Para la gente Que no los tenga Se Se creó El EBV6 Que es Exactamente Lo mismo Como pueden Ver aquí El Sprite Es exactamente Lo mismo Con la diferencia Que uno Tú lo puedes Comprar Con oro Y el otro No Entonces Ojo ahí Porque Hay gente Que tiene Las críos Pero Por ahí No tiene Los barcos Etcétera Y se pueden Hacer eso Los barcos De eventos Son eso Gente Son La alternativa A los barcos De línea Pero muchas Veces Mejorado ¿Por qué? Porque por ejemplo Acá El J39 Es muy superior Al H39 Pero por ejemplo Pasa que los italianos Y esto yo Se los digo Por experiencia Los italianos El único Barco Que siendo Bebé Le puede sacar Mayor rendimiento Es el Julio Cesare 1940 El Julio Cesare Leo Da Vinci Y El Julio Cesare 1914 ¿Por qué? Porque son Los únicos Barcos Que tú Les puedes Colocar Un cañón Más alto A A lo que Les correspondería Su versión Normal ¿Cuchai? Por ejemplo Al Julio Cesare Tú les puedes Colocar Cañones De BB4 Siendo Que es un BB3 Y al Leo Da Vinci Tú les puedes Colocar En los Cañones Interiores Que están Hacia adentro Le puedes Colocar Triples La versión Normal Solo te deja Doble Entonces Es como Son un poco Las mejoras En los italianos Donde menos Se nota Salvo en Rosa De excepciones Y también Con el Gallo Tulio Porque el Gallo Tulio Es el Único BB5 Italiano Que tiene Cuatro Cañones Todos Los demás Tienen Tres El BB5 Y el BB5 Todos Tienen Tres Y de hecho Se les desbloquea Cañones Especiales Para este Barco Y es Lo otro Lo que quiero Oír Que cada Barco De ventas También También Cuando son Son Bastante Digamos Raros De obtener O Que se Lanzaron En eventos Especiales Suelen Tener Cañones Diferentes Caso Emblemático El Arizona El Arizona Es El Mismo Buque Es El Mismo Arizona De Es El Mismo Es Pensilvania Como pueden Ver Es Pensilvania Modificado En realidad El Arizona Efectivamente Existió En El Real Pero De otra Manera Esto Nada Que ver Y Este Barco Debloquea Unos Cañones Rojos Se ve Bastante Bonito Dentro Del Juego Y Tiene Rango De B4 Entonces Por ahí También Es Un Poco Confuso A la Hora De Que Usted Entre Al Juego Obtengan Estos Barcos Al Momento De Configurarlo Ante Cualquier Duda Pueden Consultar En Whatsapp En Discord Aquí Mismo En El Video Como Quiera De De Los No No Voy A Hablar Mucho La Verdad Porque Los C V Son Si Ustedes Toman Los Pares Por E El CB1 Con El SB1 La Única Diferencia Es Que El SB1 Tiene La Capacidad Como De Uno Dos Aviones Más Con Su Simil De Línea Entonces No Es Tanta La Diferencia Los Bebes Un Poco Más Confuso Por El Tema De Armar Y Toda La Cosa Bien Dejando De Lado Los Barcos La Recarga De Cape Coins Y Todo Creo Que Eso Es Todo Por Ahora Y A La Hora De Descargar El Juego Bueno Es Sencillo Vamos A De Unload Nos Va Tirar Automáticamente Siempre A Este Parche Este Parche No Se Actualizado Pero La Verdad No Necesita Mucho Actualizarse Y Aquí Tenemos Dos Alternativas La Verde Que Es Un Instalador Que Para Jugadores De Bajo De PCs Laptop Notebook De Bajo Rendimiento Para Usuarios De Windows XP También Y Esta La Normal De 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 Ya Para Windows 8 7 Windows 10 Acá Tenemos Dos Links El Primero Que Abrir Obviamente El Que Está En Amarillo Que Hice Main Link Link Principal Nos Va A Tirar Un Drive Que Pasa Que A La Hora De Usted De Instalar El Juego Me Voy A Quedar Aquí Porque No No Pienso Hacer Todo Eso Además Que Varía De Jugar A Jugar Lo Más Importante A Los Instalar El Juego Son Tres Cosas Siempre Ejecútenlo Como Administrador Siempre Si Tienen Antivirus Ténganlo Desactivado Y La Tercera Una Recomendación Que Yo Hago Más Personalmente Y Es Que No Instalen El Juego Donde Tengan Contraseñas De Banco Ese Tipo De Cosas Por Seguridad Simplemente Eso Por Seguridad Nosotros La Mayoría No Hemos Visto Ya Con Problemas De Que Los Propios Firewall De Windows Nos Tiran Advertencias Por Los Programas Que Están Ocupando Y Digamos Que Los Programas Que Está Ocupando Nightfield Porque Aparte De Instalar El Launcher Anti-hack Que Le Llaman Una Cosa Así Que La Verdad Es Que Revisándolo Uno Se Da Cuenta Que Es Bastante Invasivo En El PC Así Que Ojo Ahí Yo Principalmente Porque Sé Lo Que Cuesta Sobre Todo En Tu Momento Tener Tus Moneda No Lo Instalaría El Juego En Un PC Donde Tengas Claves De Banco O De Tarjeta Por Seguridad Simplemente Ahora No hemos tenido Nunca He visto Casos De que Hayan Chequeado Cuentos De Banco Ese Tipo De Cosas Pero Siempre Preferirle Ponerse El parche Ante La Herida Así Que Eso Ante Cualquier Cosa Duda Me Pueden Preguntar 23 Minutos Bueno Andamos Bien Lo Otro Importante Que se me Estaba yendo Un poco Era el Tema Del Foro ¿Por qué El Foro? Porque La Última vez Que Lo vi Estuve Viendo Que Todavía Hay gente Que Pregunta Por Acá Casi Nadie Pero Todavía Pregunta Aquí Un Último Mensaje 4 17 Bueno Esto Está En El Horario Chino Así Que Que Sea En Un Horario Diferente Al Nuestro Así Que Probablemente Esto Ya Sea El 17 Estamos 16 Pero Como Pueden Ver Siguen Haciendo Pregunta Y Toda La Cosa Hay Gente Que Responde Hay Gente Que Le Dejan Las Preguntas Ahí Así Que Yo Le Sugiero Que Mejor Se Unan A Grupos De Facebook Unan Al Discord De Nightfield Hay Un Oficial Por Ahí Puede Que Dejen El Video O También Si Son Chilenos Quieren Volver Contacten A Que Se Está Caca Este Premio Muy Que Recuerda Bueno Entonces Eso es Todo Si Tienen Alguna Duda La Pueden Hacer Me Demoro Caleta Porque Este Este Canal Lo Tengo Un Pogotado Pero Igual Voy A Responder Aunque Me En Resumen Sigue Vivo No Sigue Como Nos Custaría A Todos Que Siguiera Pero Está Bien Estamos Por Lo Menos Lo Que Es Armada Chilena Está Casi Todos Los Fin De Semana Haciendo Che Hoy Que Es 16 De Abril Del 2020 Está Full Che Veníamos Haciendo Che Antes Del Coronavirus Así Que Pasando Esta We Así Ya La Gente Va a Dejar De Nuevo El Juego De Taota Lo Mismo Nosotros Vamos A Seguir Así Que Vean Cuando O sea Vean El día Que Vean Este Video Probablemente Estamos Jugando Todavía Tal vez Incluso Yo no Estoy Jugando Pero Siempre Va A Seguir Alguien Por Ahí Así Que Nada Gente Saludos A Todos Si Hay Algún WAN De La Flota Chúperlo Chúperlo